... Muy contento, muy contento, muy contento, mucha alegría en los vecinos, ¿no es cierto? Porque se esperaba con muchas ansias la inauguración de la plaza y la gente de hockey y acción esperaba con muchas ansias la cancha, ¿no es cierto? Así que contento, la verdad, de que el vecino pueda empezar a disfrutar de este espacio tan hermoso que nos brinda nuestro intendente, el municipio, así que bueno, genial, ¿eh? Hay una plaza para los niños, ¿no es cierto? Un par de juegos que están muy bonitos, muy lindos, muy cómodos para los chicos, las luces leves, bueno, anoche tuve la oportunidad de estar en la plaza porque se estaba probando el tema de las luminarias, genial, está como de día, la iluminación muy bonita, muchos vecinos se paraban, que iban pasando, decían que genial que ha quedado esto, así que la verdad, un agradecimiento total a todas las áreas del municipio que colaboraron para que esto suceda. El vecino sabe que, yo creo que está comprometido el vecino con este lugar para cuidarlo, así que bueno, además está decirle al vecino que les pido con mucho cariño, con mucho amor que cuiden este lugar. Y una palabrita más que quiero decirles a mi director, Hugo, que le agradezco mucho todo el apoyo que tengo siempre de él por todas las cuestiones que suceden acá en Cuadro Nacional. En Cuadro Nacional se trajo un triunfo muy importante desde Mar del Plata, un campeonato, que no es una cosa menor, bueno, donde participan chicos, adolescentes y bueno, de todas las edades, así que está muy bueno que esto pase en Cuadro Nacional.